Como ITCA FEPADE estamos contentos de haber participado en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación Científica en la UES. Estamos contentos de haber aportado nuestras investigaciones realizadas por cada una de las sedes regionales de ITCA, donde hemos contribuido con diferentes ponencias que esperamos sean de agrado y de interés para otros investigadores. Queremos agradecer a la Universidad Evangélica de El Salvador que nos ha dado esta oportunidad de participar en este Congreso Internacional, agradecer a las autoridades de ITCA FEPADE por todo el apoyo que nos han brindado para estar acá presentes y agradecer a las cinco sedes porque hemos tenido presencia con una ponencia de cada una de las sedes regionales. Muchas gracias.